¡No te confundas! ¡Somos! ¡Pisas el sol! Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te parás? Como que a la noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te parás? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto en este tiempo lloraré igual yo niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Encerrado en mis pensamientos me despido de ti Y en la soledad de estas cuatro paredes Te digo adiós Bajo la penumbra de un parón se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por decir se dormirán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán contigo Y en este tiempo lloraré igual yo niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te fuiste mi amor? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Por todo este tiempo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No tengo puntas, somos hijas del sol No tengo puntas, somos hijas del sol No tengo puntas, somos hijas del sol